Muy buenas a todos, chavales, aquí Peter5, comentando un nuevo vídeo Y bueno, como veis tenéis de fondo una partida de Dominion Extremo en el mapa de Rush Uno de los nuevos mapas que salió en el tercer DLC Y bueno, creo que no habíamos subido nada en este mapa Os traigo así las cositas más importantes del vídeo, la verdad, la partida está bastante bien Estaba jugando con Abel, íbamos los dos con rachas de ayuda Y bueno, la racha que llevábamos era VSA, UAV y PEM, sistemas PEM Maté Abel cuando llevaba racha de 25 creo que era Y bueno, esto es lo malo de este modo de juego, que íbamos los dos a por el mismo enemigo Abel se cruzó y sin querer pues lo maté Pero bueno, voy a dejar la partida de fondo y lo que me voy a centrar es en el nuevo Call of Duty, en Call of Duty Ghost Como sabéis pues ya ha salido un trailer multijugador y se han subido algunos trozos de partida a Youtube Y bueno, voy a comentaros lo que me ha parecido a mí este juego Que la verdad que es un juego que me ha llamado muchísimo la atención Lo primero de todo, un cambio en el juego bastante grande para mí Un cambio en la forma de jugar bastante grande Es una combinación entre los Call of Duty que ha habido siempre y Battlefleet Yo creo que han hecho una pequeña combinación entre estos dos juegos Y han sacado este juego que la verdad que me ha gustado mucho lo que he visto cerca de él Y bueno, voy a comentaros algunas cositas, intentaré comentaros todo lo que pueda Intentaré no dejarme nada detrás porque la verdad que han salido muchas cosas y no sé si me podré acordar de todo Pero intentaré que sí, que salga la mayoría de las cosas, poder comentároslas bien Lo primero de todo, parece ser que va a haber sobre unos 7 modos de juego nuevos en este nuevo Call of Duty Entre ellos está Buscar y Rescatar, frenético creo que se llama el otro modo de juego Y bueno, no sé si Infectado también o algún modo de juego de este estilo Voy a comentaros un poquito estos modos de juego de que van La verdad no hacerme caso en los nombres porque puede que me equivoquen algunos de ellos El de Buscar y Rescatar si estoy seguro que se llama así Buscar y Rescatar va a tratar de un modo de juego parecido a Buscar y Destruir Prácticamente muy similar La diferencia es que cuando nosotros matemos a un enemigo, este enemigo sortará una chapa Si cogemos la chapa y la confirmamos, el enemigo no podrá resucitar en la partida Entonces será como un Buscar y Destruir normal Pero si nosotros matamos al enemigo y otro enemigo viene y confirma la chapa de este enemigo que hemos matado Pues el enemigo revivirá, lo que hará que las partidas de este tipo sean más largas que Buscar y Destruir La verdad es una cosa que me gusta bastante porque Buscar y Destruir es un modo de juego que no suele subir mucho la gente Porque suelen ser partidas bastante cortitas Y bueno, pues esto le dará más emoción al juego yo creo El modo este de frenético para mí es uno de los que más me ha gustado Porque es un modo de juego en el que tenemos 30 segundos para matar a un enemigo Tenemos un cronómetro con 30 segundos Y bueno, empieza una cuenta atrás Empiezan a bajar los números Si en 30 segundos no hemos matado a un enemigo Automáticamente moriremos Explotaremos, creo que explotamos Y si matamos a un enemigo pues la cuenta vuelve a 30 segundos Después comentaré más cositas sobre este modo de juego Porque la verdad que tengo que comentar alguna cosilla más Pero voy a seguir hacia adelante La forma de crear clases va a ser muy similar a este Call of Duty A Call of Duty Bloods 2 La diferencia es que creo que podemos llevar hasta 11 ventajas En una clase podemos ponernos hasta 11 ventajas Si utilizamos bien los puntos, la verdad no sé cuántos puntos serán Si son... He escuchado que pueden que sea 8 Pero la verdad no lo sé seguro del todo Y bueno, nuevos tipos de armas Se han visto muchas armas Muchas armas nuevas Muchas armas que ya están en este Call of Duty La verdad yo... Me ha gustado mucho la Vector He visto un gameplay con la Vector Y la verdad que me ha gustado muchísimo Mata bastante bien Tengo que deciros que... Que mata muy rápido Y la verdad que... Que a mí me ha gustado bastante esa arma Hay un nuevo tipo de arma Es como... Como un nuevo tipo de arma que han sacado Como si fueran francotiradores Pero al parecer van a ser francotiradores automáticos Así estilo al SVU Y bueno, mucha gente se está quejando de esto Yo la verdad, a mí me gusta que metan nuevos estilos de arma Porque... Bueno, ahí veis como mato a él Porque siempre un fusil Siempre un subfusil Si meten un estilo de arma nuevo Pues la gente variará un poquito Y bueno, yo creo que esto es bueno para nosotros Para los que jugamos al juego Que haya cosas nuevas Para así poder divertirnos más Contaros más cositas Podemos crear a los personajes Al parecer habrá unos... Unos 8 o 10 personajes No hacerme mucho caso en esto Porque no estoy seguro Habrá personajes diferentes Parece ser que... Te los desbloquean como si fueran prestigios No estoy seguro de esto que estoy diciendo Pero es lo que he escuchado La verdad Muchísimas formas de personalizar a nuestro personaje Va a haber muchísimas formas diferentes De tener a los personajes creados Y bueno Hay mujeres En este juego Hay mujeres Podremos llevar soldados femeninos La verdad es una cosa que... Que estaban pidiendo bastante Que mucha gente se quejaba De que era un juego que nada más cabía a hombres Que no sé qué Pues ahí han metido a las mujeres ya La verdad que es una cosa que a mí también... También me gusta Las rachas Voy a hablar un poquito sobre las rachas Las rachas Vuelven como en modo de Warfare 3 Rachas de asalto Rachas de soporte Y especialistas Por lo menos eso es lo que han dicho Yo he visto alguna que otra racha Como por ejemplo el UAV Que es diferente No... El UAV no tiramos el avión Y el avión está en el aire Sino que... Ponemos un aparatito en el suelo Tenemos que intentar ponerlo Lo más escondido posible Para que... Para que este aparato Pues no nos lo destruyan Y automáticamente Pues tiramos el UAV Con este aparato que ponemos en el suelo La verdad que es una cosa que... Que la han cambiado Y bueno... Más rachitas He visto el típico perro este Que te sigue Que es una racha también Un perro que va contigo Y te va ayudando He visto también como una máquina de... Una máquina de muerte Pero como si fuera un Juggernaut Blindado hasta las manillas La verdad que está muy chulo Y alguna rachita aérea También he visto alguna rachita aérea Que... Que esto sí que me ha llamado la atención Porque... Cuando estuve viendo el vídeo Estaban diciendo que la racha... Que la racha aérea Perdón Pues la querían... Como si fuera a quitar No quitar Pero no darle tanta importancia En este juego Y bueno... Yo he visto un par de racha aérea Que matan bastante Tengo que deciroslo Más cositas No sé si volverá a la MOA Si volverá a nuclear La he visto Pero no sé si será una racha Si será... Yo la he visto en el modo de juego este Que os decía antes En el modo de juego este frenético Que tenemos la cuenta atrás Matamos a un enemigo Y bueno... No sé cómo será Pero uno de los enemigos Nos suelta una especie de maletín Cuando cogemos este maletín Pues nos salen una... Unos desafíos En la parte superior de... De la pantalla Nos pone a lo mejor Matar a tres enemigos Disparándole a la cabeza Matarlo con la secundaria No sé cómo serán Los desafíos Si cumplimos estos desafíos Pues tenemos la MOA La nuclear Como la queráis llamar La tiramos El mapa se destruye Completamente Tengo que deciros Que es una auténtica flipada Que está muy guapo Cómo se destruye el mapa Y bueno... No sé si será en este modo de juego Una más Si será en ciertos mapas Si estarán todos los mapas Si será una racha La verdad no tengo ni idea Pero quería comentarlo Para que lo supierais También deciros que Le han metido una temática nueva A la hora de acuchillar Ya no va a ser como antes Que acuchillamos simplemente Y ya está Está muy chulo El tío se ve así acuchillando Y le clava el cuchillo en el cuello Es una especie... Una especie parecida A lo que tenemos en Battlefleet Cuando arrancamos la chapa Que le clava el cuchillo Le arranca la chapa Aquí no arrancamos chapa Pero... La verdad que sí que ha cambiado A la hora de acuchillar No sé si habrá comando Si habrá... No sé No sé si habrá comando O si seguirá igual Pero... La verdad que está bastante chulo La forma de acuchillar Eh... El DLC Se ha confirmado que habrá DLC Que habrá Season Pass Tendremos Season Pass en este juego Al igual que... Que hemos tenido en Call of Duty Blood Dog Que hemos tenido en tantos Call of Duty Eh... El mapa este que se rumoreaba Que te regalaban si... Si reservaba el juego No sé si lo tendremos en un DLC O solamente lo tendrán las personas que reserven el juego Yo no lo tengo reservado Tengo que deciros lo que todavía no lo he reservado No sé si lo reservaré O si... Me lo pillaré y ya está Pero bueno Si te regalan un mapa Lo más posible es que... Que sí que... Que sí que lo reserve Y los francos Voy a hablar un poquito de los francos también Vuelve el L11 El francotirador Este que teníamos de ese rojo En Call of Duty Modern Warfare 3 Tengo que deciros que Los francotiradores a la hora de apuntar También han cambiado bastante No sé cómo irá el tema de... De hacer los quiz en este... En este Call of Duty No sé si se podrán hacer bien Porque la verdad que las miras Son como miras de zoom Cambian un poquito A la hora de... De apuntar Pues cambia un poquito La forma de verse Pero tengo que deciros que Se ven bastante bien los enemigos Cuando apuntamos Y bueno Esto es una cosa que la verdad que... Que a mí me ha gustado también Porque como sabéis Pues los francotiradores Me gustan bastante Me gusta bastante Jugar con ellos Lo que os he dicho Los quiz pues... Se desvelará pronto Porque iremos viendo Más cosillas sobre este juego Y bueno chavales El vídeo se va a acabar ya Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Toda esta información Like, favorito Igual que siempre Si no estáis suscritos Suscribiros Y un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!